y las imágenes que vemos corresponden a la audiencia de cesación a la detención para Cristian Aliendre, la fuente investigado por asesinato, Alinet Salazar Ruiz, recordemos que esta joven de 29 años, ingeniera de profesión, murió producto de un disparo de fuego en el año 2017, en el mes de agosto, los familiares después de la audiencia agredieron y golpearon al investigado por el crimen de Alinet Salazar, ellos piden un juicio oral. Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada informativa, lunes 30 de abril, estos son nuestros titulares. Y con la información en directo rápidamente, Cristian Guzmán, que se encuentra acompañado del viceministro de gobierno para hablar detalles acerca del caso Lunapar. Adelante, por favor, buenas tardes, lo escuchamos. Gracias, compañeras, efectivamente nos encontramos con el viceministro José Luis Quiroga, quien nos va a dar más detalles sobre la extradición de Luis Antonio Salas, quien está involucrado en el caso Sempertegui, ¿verdad? Sí, ya una semana atrás se ha iniciado los procesos de la extradición, estamos coordinando tanto con la policía de Bolivia como con la policía de Federal, a través de los distintos mecanismos. El trámite en realidad demora porque es un trámite diplomático, en el cual Bolivia como país solicitante, es el país activo dentro de la extradición, está solicitando que se lo extradite al señor Salas. Por su parte, luego de que reciba esta comunicación a través de la vía diplomática a Brasil, pues hoy es darán su visto, bueno, tienen que analizarse efectivamente el delito por el cual se le está procesando al señor Salas, también es delito en Brasil, no estamos vulnerando ningún derecho, es un trámite un poco engorroso, que en la vía diplomática se nos hará conocer la forma afirmativa, y una vez de que tengamos el visto bueno del país, en este caso pasivo dentro de la extradición que es Brasil, pues se corresponderá a traerlo a que Bolivia para que cumpla el proceso penal y posteriormente sea sentenciado el señor Salas. ¿Cuál tiempo se estima que ya Luis Antonio Salas esté aquí en Bolivia? No tenemos un plazo establecido, sin embargo calculamos que va a ser unos 45 días, esperemos que sea menos, estamos haciendo las gestiones con nuestra embajada en Brasil y la Poli Interpol también que está participando, entonces esperamos que en esta vía diplomática bilateral que se ha abierto y que es de mutuo, de mutuo propio entre Brasil y Bolivia, pues que se haga esa gestión en el menor tiempo posible. Esa es la información que queremos darle a esta hora del día. Gracias Cristian por la información en directo a esta hora de la tarde. En otra información les contamos que hoy 30 de abril está prevista la inauguración en horas de la noche para el nuevo mercado minorista La Ramada. Los comerciantes continúan trasladándose a este lugar mientras hay otros que se oponen. Pese a que un sector se opone al traslado al nuevo mercado minorista La Ramada, aquí los comerciantes ultiman los detalles para brindar la atención al público a partir de este primero de mayo. Como usted lo ve, se están acomodando, se están ultimando y decirle a todo el pueblo que acá va a ser bienvenido para poder atender. Los comerciantes en sí no somos gente, sino el que está beneficiado es el pueblo, donde nosotros queremos servir al pueblo. Sí, es verdad, todo ya está acomodadito, todo el producto que vendemos, vendemos canasta familiar, vamos a vender todo económico, vengan al pueblo de Santa Cruz, vengan a conocer este lindo mercado. Aquí los compañeros gremialistas están a la disposición de toda la clientela, estamos esperando que se inaugure y mañana pues damos puertas abiertas al mercado para que toda la atención sea favorable para el pueblo de Santa Cruz. Los comerciantes de la Federación de Jaime Flores desde tempranas horas de la mañana protestaron e hicieron una vigilia indicando que no se irán al nuevo centro de abastecimiento. No nos vamos a mover mientras no nos hagan un mercado como nosotros sabíamos siempre querer consensuar con las, con la, con el Persi, con la señora Sosa. ¿Qué motivo? ¿Qué le han dicho? ¿Hay puesto? No hay puesto, todo está avasallado, nos han madrugado, más antes se han ido porque hoy día se cien, mañana se cien era el traslado. Puesto dejado, puesto entregado allá, pero sin embargo, ellos han asaltado el nuevo mercado de la ramada, por lo tanto, nosotros nos estamos atreintirando. Habíamos mencionado nosotros el atreintiramiento y hacer una huelga masiva. No vamos a movernos, a lo menos esto, vaya a verificar, somos los verdaderos comerciantes que estamos 10, 20, 30 años en esta ramada, no como del Cahuana, que son gente infiltrada que se han traído para agarrar. Recordemos que esta noche el alcalde Persi Fernández inaugurará este nuevo mercado. En otros temas le contamos que un grupo de cabañeros del río Piraí denunciaron que un parlamentario estaría loteando la zona del cordón ecológico, piden a las autoridades municipales tomar acciones sobre este tema. Los cabañeros se sorprendieron al ver trabajadores alambrando terrenos del cordón ecológico. Lamentan este accionar, ya que en esos predios existen los diques de contención para evitar el desborde del río. Bueno, los que vinieron ahora, los que estaban alambrando, dijeron que habían sido enviados por el señor Carlos Pablo Clinky, dijo que los habían enviado a alambrar y estos terrenos eran ociosos. Nadie hacía nada, pero desde que han empezado con el tema de los puentes, han aparecido ya dueños de estas tierras, ya, los únicos que vivíamos acá y ocupábamos esta tierra, éramos nosotros los cabañeros, ya, y los de los vatos, las comunidades ahí, que pasaban por el camino ese que iba y salía a la Centenario, y ahora lo han cerrado. Bueno, perjudica porque están talando árboles, este, o sea, los árboles aparecen de un tiempo determinado de dos, tres, cuatro meses, aparecen secos, ya, por donde van a ascender, y raro pues que se, que donde, justo donde vayan este, esté un árbol seco, ¿no? Son 28 hectáreas que están siendo parceladas, aseguran que los terrenos están inscritos en derechos reales como propiedad del gobierno municipal. No, es realmente preocupante, ¿no? Sucede que no es posible que autoridades conocidas y reconocidas en el medio estén en esta, en estos asuntos, ¿no? Lógico que las tierras ahora valen, ¿no? Pero no es para que estén avasallando y atropellando, pues, a las personas que trabajamos honestamente acá, ¿no? Pero lógico, digamos, este circuito nos lo ha cedido la alcaldía, aquí a nosotros nosotros no estamos arbitrariamente, la alcaldía en una, en una, nos ha cedido, tenemos planos de ubicación, tenemos todo, o sea, esto no tiene, no tiene título de propiedad, nada, ¿no? Pero nos ha dado un sufructo, cuando nosotros trabajemos, que tenemos el negocio de la recreación de la cuadratrac, y no es posible que, que vengan y avasallen y entren, no, y lo peor es que destruyan, ¿no? Aquí hoy hay hartos animalitos, monitos, aurina, hasta tú, que una vez de foresta ya no hay cobijo para ello. Señalaron que en las próximas horas enviarán una carta a la comuna para que tome las acciones correspondientes sobre la denuncia realizada. Y entre las informaciones le vamos a contar que el fiscal departamental informó acerca del plan de descongestionamiento en diferentes cárceles de provincias, esto por el hacinamiento que existe. Carlos Larrea señaló que el Ministerio Público trabajó en coordinación con el órgano judicial y régimen penitenciario durante las jornadas de descongestionamiento en las cárceles del Norte Integrado. Por ejemplo, en la carceleta de Montero tenemos los internos que están guardando detención preventiva de los procesos que se llevan en Montero. Tenemos un total de 16 sentencias que se ha obtenido. Los internos que provienen del municipio de Ayapacaní son 12 y los del municipio de Guarnes serían 10. En total sentencias obtenidas en la carceleta de Montero son 38 sentencias que el Ministerio Público y la Comisión de Fiscales y en coordinación con las demás entidades como son la defensa pública y el órgano judicial han logrado obtener en esta primera instancia. Se ha llevado en la carceleta de Okinawa también otra jornada de descongestionamiento en la cual tenemos un total de similar de 36 sentencias obtenidas. Durante esta semana 27 fiscales trabajarán en Palmazola para la clasificación de los casos para hacer el seguimiento de los procesos y ver la posibilidad de someterse a salidas alternativas previstas por ley. Ya hemos notificado también al comandante de la policía, hemos notificado también al régimen penitenciario para que se nos permita, para que tengamos el acceso al ingreso, el acceso a la información y que se coopere también por parte de hacer un llamado a los internos que puedan beneficiarse con alguna salida alternativa que estén predispuestos a realizarlo, que se apersonen, que consulten los fiscales y los abogados de defensa público que están para disipar sus dudas que tengan ellos sobre sus casos y si es conveniente que se sometan a un procedimiento o no, esta labor lo va a hacer el fiscal de forma objetiva. Asimismo, la autoridad informó que durante este trimestre la Fiscalía Departamental de Santa Cruz logró mediante salidas alternativas un total de 753 sentencias. El objetivo es reducir la carga procesal y el hacinamiento. Y hoy la policía realizó una requisa en Palma Sola, en el pabellón 7. Secuestraron equipos electrónicos y también armas blancas. Desde las 4 de la madrugada, un gran contingente de policía del Comando Departamental ingresó al PC7 del Centro de Rehabilitación Palma Sola para realizar una requisa a raíz de una denuncia que existiría arma de fuego. Planificamos, hicimos una orden de operaciones para ingresar y solamente se logró sacar seis televisores, seis celulares, algunos equipos de música, computadoras, DVD, algunos aparatos para TV cable, ventiladores, algunos en serie más que no están permitidos en un régimen cerrado como el PC7. Tenemos, según lo que nos han dicho ellos mismos, esto ingresó en anteriores gestiones del año pasado. Los controles, las intervenciones, las requisas van a ser de manera permanente. No nos estamos descuidando de todo lo que es el penal de Palma Sola. El comandante de la policía además indicó que también se encontró vestimenta femenina que supuestamente los internos utilizarían para salir de este penal. Vamos a ir con el desarrollo del tema que iniciamos en el noticiero porque la justicia de Santa Cruz ha negado la detención, la cesación, la detención preventiva para el presunto feminicida del Inés Salazar. Recordemos que esto sucedió en agosto del año pasado, pero la familia está pidiendo que se haga justicia. Todo el odio por parte de la familia de Inés Salazar fue descargado en contra de Cristian Alientre al salir de la audiencia donde se le negó la libertad al imputado de presunto feminicidio. En medio de los golpes y empujones, el sindicado aseguraba ser inocente. La familia hasta el momento no encuentra consuelo después de lo sucedido, ya que el Inés no se fue sola, sino también con el hijo que llevaba en el vientre. Son ocho meses y cinco días que le quitó la vida a mi hija, a mi hijita. El Inés Salazar es sana, profesional, trabajadora, y este aparece solamente para quitarle la vida. Son ocho meses y cinco días que vengo sufriendo día y noche. ¿Quiere libertad? Libertad ante un crimen tan cruel para mi familia. Ya son ocho meses de angustia. Son ocho meses de revivir una y otra vez este dolor tan grande que sentimos nosotras, la familia. Pasado todo este tiempo, aún no se instala un juicio oral, a pesar de haber pruebas contundentes en contra del imputado. La defensa de él quiere dar vuelta, ya que las pruebas de la policía que ha presentado son contundentes. Por eso es que el Ministerio Público lo ha acusado formalmente del delito de feminicidio. Y para la familia es muy doloroso, es un vía cruz y tener que estar presente, tener que ver cada vez la cara a este señor que se hace la urla junto a sus abogados de lo que se manifiesta dentro de cada audiencia. Y nosotros pedir, por favor, de una vez que el juicio se pueda instalar y que este señor sea condenado a 30 años sin derecho de indulto por la muerte de Lineth Salazar porque él la mató de un disparo. La plataforma Ni Una Menos también se hizo presente en la audiencia de cesación a la detención preventiva con el fin de apoyar a la familia doliente. Queremos dejar de ver a esa familia, a sus hermanos, a sufrir todos los días cuando hay audiencia, revictimizar a la familia y que la familia tenga un poco de paz en tanto dolor. No vamos a dejar que haya injusticia, vamos a seguir hasta el final, que se pueda lograr una sentencia de 30 años porque es doble, feminicidio e infanticidio. Por otro lado, el representante del Ministerio Público al terminar la audiencia se retiró sin vertir declaraciones sobre cuándo se fijará una fecha para el juicio oral. Y en otro caso le vamos a contar que un militar de la Fuerza Aérea es acusado de haber golpeado a su pareja, quien se encuentra en estado de gestación. El mismo ya ha sido arrestado. Nuevamente, otro miembro de las Fuerzas Armadas con el grado de subteniente es acusado de agredir a su pareja. La denuncia fue sentada en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. De un subteniente de la Fuerza Aérea, el cual ha recibido una denuncia de agresiones a su pareja que se encontraba en estado de embarazo, al cual le ha propinado una golpiza horas antes. Ella esperó de que se duerma el oficial para ir a sentar denuncia, gracias a la ayuda de vecinos, a sentar denuncia en la FELCV, a lo cual se destacó personal policial para que proceda a su aprehensión. Sí, sí, está identificado el subteniente Chambi. Bueno, por lo manifestado es de que no sería la primera vez, sino que ya estos hechos se estarían bastante tiempo produciendo. Inclusive la víctima, con la ayuda de la doña de casa, quien la auxilió, pudo prestar la denuncia. Según el informe policial, la víctima presenta golpes en diferentes partes del cuerpo y se encuentra internada en un centro médico. Bueno, la señora se encuentra, evidentemente, presenta algunos signos de violencia que ha sufrido por parte de su agresor. La parte del embarazo va a ser acreditada obviamente a través de un examen correspondiente. El común denominador en todos estos casos de violencia familiar doméstica es uno estar bajo influencia alcohólica y otro por problemas sentimentales. Estos dos casos se han dado, estas dos condiciones se han dado en este caso. Entre tanto, en las próximas horas, el Ministerio Público tomará la declaración del militar para que posteriormente sea puesto ante un juez cautelar. Y en Santa Cruz, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia investiga un caso de violación a una menor de 14 años, quien días atrás habría desaparecido de su domicilio, pero los familiares la encontraron en la zona del Mercado Los Pozos. Los familiares indican que la menor desapareció hace una semana. Afirman que un sujeto la raptó y la violó. El autor de este delito se encuentra aprendido. Nosotros pedimos justicia y que lo metan preso, pero digamos, porque este es un animal de dos patas, ¿cómo va a hacer eso? O sea, ni que que no se dé cuenta que ella es mal de la cabeza. O sea, ella lo que la agarramos, yo le dije a mi hermano, le dijimos a toda mi familia, vamos, le dije, tranquilicemos o no, le dije, vamos a dar una vuelta con ella, le dije. Así que aparece una señora, le dije, mamita, le dije, ¿qué hubo este? ¿Cuándo vio al cuarto? Yo, yo, me la, me asusté, ¿y usted qué de ella? Le dije, no, este, ella me lo estaba cuidando, me dijo anoche, me dijo. Lo estamos buscando, le mostramos la denuncia, sí, me dijo, andúbete, si quiere yo lo llevo, este, donde ella duerme, al alojamiento, me dijo, ya pues vamos, le dije. Estaba drogado, que se levantó, me no sé cómo, y le preguntamos, y la negra, la morena, para qué le dice a ella. De ella de un rato a otro, la fatiga fue grande, que comenzó a llorar. Yo dije, ¿por qué estás llorando? Le dije, no, él fue el que me sacó la ropa, me sacaba la ropa. Entretanto, el director de la FELCB indicó que la denuncia ya fue presentada, y que se están realizando las investigaciones de este caso. Por lo manifestado en la entrevista policial, también ha sido objeto de haber tenido relaciones sexuales con la persona que la tenía en el alojamiento. Inclusive, este caso ya se encuentra el autor, el supuesto autor ya se encuentra también aprendido y está siendo puesto a conocimiento el Ministerio Público. Está por delito de violación, considerando la edad de la menor y por las condiciones también de la menor. El sujeto en las próximas horas será puesto ante un juez cautelar, quien determinará la situación jurídica del acusado. En instantes, obreros se alistan para realizar una masiva marcha a nivel nacional por el primero de mayo, piden reivindicación de derechos laborales, Día del Trabajador, diferentes actos en todo el país. En instantes, en Al Día. En noticias nacionales, los actos centrales por el Día del Trabajador organizados por la Central Obrera Boliviana se van a realizar en la ciudad de Oruro, donde también se espera la presencia del presidente Evo Morales. Los decretos serán los promulgados este 1 de mayo, el incremento salarial y la creación de las empresas sociales, por lo que la Central Obrera Boliviana determinó que sea Oruro donde se lleven los principales concentraciones por el Día del Trabajador. Hay una convocatoria nacional, han hecho conocer ya la mayoría de las confederaciones para hacer su presencia seguramente a esta gran marcha convocada por la Central Obrera Boliviana. El parque de la Zuta que siempre ha ido de alguna manera haciendo sus marchas, sus actividades que tienen finalmente los trabajadores. Desde las 9 de la mañana se tienen programados los actos de concentración, disponiendo tarimas, equipos de sonido, entre otros, para este acto que ha invitado al primer mandatario del Estado. Y reconociendo ese día, también trasladarlo a otra ciudad como es Oruro. Y esperemos que mañana también puede estar presente el compañero Morales para realzar este acto y esta marcha que vamos a iniciar con la Central Obrera Boliviana. Otras movilizaciones departamentales también se tienen previstas, algunas que rechazan el incremento dispuesto, por lo que se ha pedido pensar en la estabilidad laboral y la economía de todo el país. Si bien nosotros hemos exigido un mayor incremento salarial, lamentablemente la amenaza del empresario de cesar fábricas, de cesar empresas, destituir o retirar trabajadores, a nosotros nos crea mucho problema. Así es como llega este Día del Trabajador, además de un feriado en todo el mundo que recuerda la lucha obrera de reivindicación por las ocho horas laborales diarias. En nuestro país se lo recuerda con el incremento salarial marcado en 5.5% para el haber básico y el 3% para el salario mínimo. Y aquí en Santa Cruz, la Central Obrera Departamental, en conmemoración al Día del Trabajador, realizará una marcha que partirá desde la Plaza del Estudiante hasta la Plaza 24 de Septiembre. De esta manera, la Central Obrera Departamental alista todos los detalles para la marcha del primero de mayo, en donde más de 500 banderas se van a repartir a los participantes. Bueno, mañana tenemos la concentración a las ocho y media de la mañana en la Plaza de los Estudiantes. De ahí vamos a recorrer hasta la Plaza Central, el 24 de Septiembre, donde se va a realizar el acto central, el mitin correspondiente, donde van a hacer uso de las palabras los secretarios generales de las diferentes organizaciones afiliadas a la Central Obrera Departamental. En la plaza principal se va a instalar un mitin, luego de la marcha, en donde los discursos del primero de mayo no se dejarán esperar. La historia nos ha mostrado el gran sacrificio de los mártires de Chicago, pero también tenemos los mártires nuestros, dirigentes obreros que han sacrificado sus vidas, especialmente los dirigentes mineros que han sido masacrados en diferentes tiempos, entonces lo de mañana para nosotros tiene alta significación. La Central Obrera Departamental ha anunciado de que los actos oficiales se van a realizar en la ciudad de Oruro con la presencia del presidente, Omar Alex. Bueno, el presidente va a participar en Oruro, ha participado en dos o tres oportunidades con nosotros, pero este año va a Oruro, entonces nosotros hemos invitado a otras autoridades, ministros, parlamentarios, a todas las autoridades que tienen que ver con el andamiaje diario que se tiene con el que hacer de la demanda de los trabajadores, entonces esperemos que también puedan participar porque todos somos trabajadores y todos aportamos en este país de alguna manera con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Recordemos que la dirección del trabajo ya ha emitido una circular donde da a conocer que este primero de mayo se respeta el feriado nacional. El Servicio Departamental de Salud espera la confirmación de dos muertes más por la influenza. Hasta la fecha se registran más de 380 casos positivos. Continúan incrementándose los casos de influenza en la ciudad de Santa Cruz. En las últimas horas, un menor de edad y un adulto perdieron la vida y el C desaguarda los resultados de análisis para confirmar si fue por influenza. Actualmente hay cuatro pacientes en terapia intensiva. Hay un niño que del hospital de niños, ese es menor, y el otro es un señor de de Yapacaní, ya mayor de 47 o 50 años por ahí, que fue una persona, un caso muy atípico porque este señor estuvo internado en Montero, él no quería darse de alta, es decir, no quería recibir tratamiento, era un paciente bastante rebelde en este caso, y finalmente el paciente falleció en una clínica en Montero. Catorce y dos más en estudio que posiblemente sume a 16. Hay 32 sospechosos internados, 27 están en sala, de los que están en sala, 8 son positivos y 4 están todavía sin confirmar. Y hay 1.200 sospechosos que están siendo atendidos en todas las redes, o sea, en todo el sistema público nuestro. Pese a que existe alerta roja y ya se piensa también en declarar emergencia departamental, las vacunas aún demorarán un poco más, ya que está prevista su llegada hasta mediados del mes de mayo. La curva se ha subido, ¿no es cierto?, en estas últimas semanas y seguramente se va a mantener así, ¿por qué?, porque ya se ha demostrado la virulencia de la cepa H1N1, porque las vacunas van a llegar hasta, dicen que a mediados del mes de mayo que viene, y que eso nos va a proteger a todas las personas que se vacunen hasta el próximo año. Actualmente se están aplicando los filtros de prevención en lugares públicos, como la utilización de barbijo, la aplicación de alcohol en gel y el lavado continuo de manos. Y en este mismo tema, ¿cómo recibieron la noticia del fallecimiento del ex dictador Luis García Mesa? Los familiares de las víctimas de la dictadura con tranquilidad los realizaron y también pidieron al gobierno un resarcimiento de los daños. El letrero señala seis años, dos meses y quince días. Es el tiempo que las víctimas contra las dictaduras están apostadas en pleno prado paseño frente al Ministerio de Justicia. Cuando ocurrió el enfrentamiento, no sé realmente qué haya pasado, no sé, hasta el momento no sé el paradero de mi marido. Desde ese momento ha desaparecido. Afuera de los ambientes que han creado para realizar su protesta está la imagen de Marcelo Quiroga Santa Cruz. De él, aún es una incógnita el lugar de dónde están sus restos. Aparentemente lo sabía el dictador García Mesa, quien falleció el fin de semana. La señora Reina nos cuenta cómo recibieron la noticia. Como humanos, yo pienso que no podemos alegrarnos. Sería inhumano. Sentimos mucho que ha fallecido, especialmente sin dar la versión de don Marcelo Quiroga Santa Cruz, que eso era lo más importante para Bolivia y para los trabajadores. Ahora, ¿quién será quien les pueda resarcir los daños? Ellos dicen que debe ser el Estado. Van a mantener sus vigilias y su protesta hasta que alguien les dé respuesta. Al gobierno actual, pues, que tiene que arreglar. No sé en qué. Ahora, viendo esto, ojalá se ponga la mano al pecho y dice, no quiero terminar así. Ojalá diga eso, ¿no? Porque todos se paguen esta vida. Dentro de esos ambientes están fotografías como la de don César Vilca, Julio Sevilla, Raimundo Paredes, fallecidos en la vigilia pidiendo justicia, verdad y reparación. Ellos se suman a 25 personas más que murieron demandando lo mismo. De él, así como le ven la foto, abandonado, mal vestido, mal alimentado. No sé si tenía parientes. Parece que de Santa Cruz llegó uno. La fotografía de Marcelo Quiroga Santa Cruz está también dentro de estos ambientes. Una radio, camas y muchas publicaciones de periódicos recordando la tragedia. No solo en ese tiempo, sino también en la actualidad. Seguimos hablando de Luis García Mesa porque se rechaza cualquier tipo de homenaje para él, pero se respeta el luto de la familia. Dirigentes y autoridades rechazan algún tipo de reconocimiento u homenaje a alguien que, si bien fue parte de la historia del país, fue también parte de la historia sangrienta del luto para muchas familias bolivianas. Nosotros tenemos una postura acá. El 17 de julio del año 1980 fue una etapa nefasta que dejó dolor y luto en muchas familias. Familias que incluso han sido, lamentablemente, intervenidas, por ejemplo, en los centros mineros, las cuales recordamos la masacre de Caracoles, que fue una masacre que pocos a veces lo recuerdan, pero recordamos, y esto permite reflexionar, que nosotros debemos apostar por la democracia, y no por las dictaduras que simplemente han reflejado y han dejado dolor en muchas familias bolivianas. Los parlamentarios y otras autoridades dicen que el dictador no merece ningún homenaje, porque para recibir este homenaje se debe de cumplir con la constitución política del Estado y respetar los derechos humanos. Se rinde honores a los que cumplen la constitución, a los que respetan los derechos humanos, a los que respetan la vida de los ciudadanos, y no a aquellos que, atendidos al poder, han matado, han asesinado o han torturado. Creo que algunos dictadores, no sé si merecerán algún homenaje, algún reconocimiento por parte de nuestro gobierno, o por parte del pueblo. Los que han asesinado, los que han ensado de manera forzosa, matando, asesinando a gente, creo personalmente no merecen ningún reconocimiento. No, mira, en este momento ya está, ya falleció, ya casi ya va a ser 24 horas. No están rindiendo ningún tipo de honor, precisamente porque no ha ido en contra de lo que es el principio básico de la humanidad, que es la democracia. En ese sentido, no merecería, sinceramente, honores. Los recuerdos que deja el dictador son malos, afirman, pero también se respeta el dolor de la familia. Pero como humano, creo que sentimos todos su fallecimiento. Por el momento, aún es velado en instalaciones de la Capilla Castrense, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Por su preferencia, tenemos más para compartir. El ministro Carlos Romero informó sobre una capacitación que realizan policías colombianos en temas de seguridad, y además la implementación de un sistema multibiométrico para detectar más rápido a los antisociales. El ministro de Gobierno fue el encargado de lanzar el sistema integrado de investigación, el cual será utilizado como herramienta investigativa por distintas divisiones de la policía. La base de datos será recolectado en todo el país, con 25.410 puntos de enrolamiento. Esto es un sistema moderno, un registro único y multibiométrico. Quiere decir que registra las huellas dastilares, la huella palmar, los rostros, las marcas, los tatuajes. En un segundo momento, la plataforma va a incorporar no solamente los datos multibiométricos, sino también los datos biogenéticos, es decir, la estructura sanguínea de una persona, el iris del ojo, el iris del ojo, por ejemplo, es un componente en un ser humano que no se repite en dos seres humanos entre miles de millones de habitantes en el planeta. Es absolutamente único para identificar a las personas. Va a ser complementado con la voz. La voz de las personas no se repite en dos personas, en miles de millones de habitantes en el planeta. Son componentes singulares propios de cada persona. En la prueba piloto, más de 110.000 personas ya fueron enroladas. Gracias a este sistema se esclareció algunos casos, como el robo a tres edificios en la ciudad de La Paz. Es un salto cualitativo, un salto científico, un salto tecnológico. Estarán administrados por el ITCUD, por la universidad policial. Le va a dar más rigor científico al trabajo investigativo. Va a agilizar los tiempos. Paralelamente, hoy se dio inicio a la capacitación de policías en el Plan 3.000, quienes pondrán en marcha el Plan Cuadrante, el cual pretende realizar un trabajo coordinado con distintas instituciones. La capacitación lo realizarán policías de Colombia. No es menos cierto e importante la presencia de los camaradas de Colombia para que ellos nos hagan conocer su experiencia. De repente, cuando hablamos de esa lógica del policía de Cuadrante, siempre nuestro mejor referente es nuestra hermana República de Colombia, que prácticamente lideriza lo que significa este proceso, lo que es ese cambio. En este acto, dos uniformados, quienes se destacaron en sus labores policiales, recibieron el reconocimiento por parte del Comandante General de la Policía. En otros temas, pobladores de tierra firme, comunidad, esto en San Miguel de Velasco, denunciaron avasallamiento de 44.000 hectáreas de terreno por parte de comunarios del Chapare. Ellos son comunarios de San Miguel de Velasco. Llegaron hasta la ciudad para pedir celeridad en la denuncia que han realizado por avasallamiento de parte de pobladores del Chapare en la comunidad tierra firme. Aparecen y se perpetran en la comunidad, haciendo de que lleguen más personas. Primero llegan un grupo de 20, posteriormente empiezan a llegar más personas, viendo que la comunidad es titulada, entonces quieren arremeter contra la comunidad y lo hacen. Toman las bombas de agua, toman la propiedad, empiezan a publicar por Facebook y por redes sociales. Se tiene abierto un proceso penal por tráfico de tierra. Denuncian que los supuestos avasalladores han llegado en camiones y de manera violenta han tomado posesión de las tierras. Están llegando pues sumamente a diario, están llegando en los minibuses, en los camiones, y no simplemente así llegarían indefensos, no es así, están llegando armados y nos dicen que los vamos a enterrar vivos. Muchos de mis compañeros de verdad que ya están con miedo y nosotros por eso hemos denunciado todo esto y por eso estamos pidiendo y haciéndolo público esto para que de una vez el gobierno o quien tenga que actuar en esto lo actúe de una manera correcta. Muchos de mis compañeros han sido amenazados de vida y de muerte porque los han secuestrado a nuestros compañeros. Tengo dos compañeros que ahorita están en la clandestinidad porque ya no hay libertad ni nada con ellos, no es demasiado inseguro como les había mostrado. Están armados totalmente. Se conoce que este próximo jueves la Fiscalía tomará declaración informativa a tres personas denunciadas en este caso. Muchas gracias por su compañía, tenemos más información, vamos a hablar acerca de la audiencia cautelar que se tenía prevista para hoy de los activistas por el medio ambiente, pero se suspendió. Denuncia en contra de los voluntarios de Colectivo Árbol surge a raíz de un incidente registrado en octubre de 2017 donde esta plataforma ecológica trataba de defender un árbol en el cuarto anillo de la avenida Radial 13, el cual iban a talar. Se imagina que activistas del Colectivo Árbol, que somos voluntarios, que solamente luchamos por el cuidado de los árboles urbanos, que están muy ligados a la calidad de vida de los ciudadanos, hemos sido denunciados por querer defender a un motoyoé que estaba siendo talado, un motoyoé frondoso, que los mismos vecinos nos pidieron auxilio. Y acudimos junto con la autoridad municipal para evitar esta tala porque hay una ley que prohíbe la tala de árboles urbanos, en especial los árboles nativos, y es así como en este lugar llegamos el año pasado en octubre con la autoridad municipal a querer detener esta tala, y al final el señor tala su árbol y nos enteramos después de dos, tres meses de que este mismo propietario nos denuncia por allanamiento de domicilio, amenazas y asociación delictuosa. Antes esta era la figura del árbol añejo de motoyoé que los vecinos disfrutaban. Ahora, pasados los meses, el mismo fue talado de manera ilegal, según los del colectivo. Nos llama muchísimo la atención de que pruebas en el cuadernillo de investigación se hayan perdido y hubo otra serie de irregularidades que se han venido dando a lo largo de este proceso y ha llegado a tal punto de que me han imputado a mi persona y ya querían ponerme medidas cautelares, situación que hemos incidentado hoy día en la audiencia solicitando de que se están vulnerando derechos constitucionales de mi persona y de los voluntarios del colectivo árbol. Nosotros no, hasta ahora no nos entra en la cabeza que una persona, un propietario, digamos, que al final se salió con la suya, se puede decir, porque llegó a talar el árbol y no solamente un motoyoé, sino cuatro árboles más, tenga esta intencionalidad de dañar este activismo que hacemos los del colectivo árbol. Finalmente, la audiencia de medidas cautelares que se tenía prevista en contra de los voluntarios de este colectivo por proteger dicho árbol se suspendió para próximos días. En relación a la ley de empresas sociales, la bancada de demócratas informó que presentarán un recurso de inconstitucionalidad. Mientras solo restan horas para la promulgación de la ley de empresas sociales, esta anticipadamente ya fue vista por los empresarios como una normativa que debe de abrogarse. Inclusive, los mismos parlamentarios de demócratas alistan una acción judicial. Esto afecta a la economía boliviana y es por eso que nosotros vamos a presentar un recurso contra esta ley, un recurso de inconstitucionalidad, porque creemos que esta ley afecta a derechos fundamentales de los bolivianos, derechos que están consagrados en nuestra Constitución. El artículo 56 habla sobre el derecho a la propiedad privada que tenemos los bolivianos. Para los parlamentarios del MAS aseguran de que existe una desinformación con respecto a la ley. Es por ello que el gobierno convoca a dialogar. Pero ellos saben el camino, saben dónde está la puerta y les pedimos, todavía no está promulgada la ley. Y obviamente hay tiempo todavía, el día lunes hasta el miércoles hay tiempo. Cualquier observación, hermano empresario, ya sabe usted dónde están las puertas y dónde es la mesa de diálogo. Y en ese entendido creemos nosotros que no estamos cerrados a ninguna observación que se pueda corregir. La Central Obrera Departamental ha añadido de que los empresarios privados están desinformados y que más bien esta normativa va a buscar garantizar que la estabilidad laboral se dé en todo el país. Los trabajadores no estamos detrás de ninguna empresa, ni de asaltar, ni de quitarle nada a nadie. Nosotros miramos por el lado positivo y creemos que de alguna manera esta ley de empresas sociales va a incentivar y motivar también a que los empresarios, no todos, algunos, excepcionalmente algunos empresarios, asuman como mayor responsabilidad la condición de empresarios y la administración de sus empresas para que no intenten, para que no intenten dañar la estabilidad laboral de los trabajadores. Los obreros también recordaron de que esta normativa ya estaba siendo tratada hace más de seis meses atrás en el Parlamento Boliviano. Gracias por su compañía. Continuamos con más noticias. Le contamos ahora que profesionales médicos de una clínica privada reportaron un presunto aborto forzado. La policía ya está investigando el caso. Médicos de un centro de salud ubicado en la zona del Plan 3000 dieron parte a la policía sobre un caso de aborto posiblemente forzado. Afortunadamente la joven de 17 años se encuentra estable. Los galenos le salvaron la vida. Tenemos referencia de que habría llegado a la clínica Usebol una madre ya con el producto, en este caso ya fallecido, un producto de gestación aproximadamente 29 semanas de gestación y que obviamente se está estableciendo cuáles han sido los motivos para que se haya producido, en este caso, el aborto. Luego de intensos operativos realizados la madrugada de este lunes, la policía procedió con la aprehensión del novio de la adolescente. El mismo ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público. Puede ser de causas naturales o finalmente haya sido inducido. Sin embargo, esperemos de que determine el certificado médico aquellos extremos. ¿Se va a investigar? Obviamente que sí, claro que sí. Preliminarmente se conoce que el joven de 22 años proporcionó el dinero para que la adolescente compre pastillas abortivas. El caso aún se encuentra en etapa de investigación. Nos vamos en este momento hasta la zona del Plan 3000, al barrio Turere, porque hay un presunto caso de sofilia. Nos informa Rolly Mendes del lugar. Adelante, Rolly. Efectivamente, Catarina, muy buenas tardes. Indicarle que vecinos muy preocupados han llamado a toda la comunidad en cuanto a los defensores de animales para que vengan y rescaten a este animalito, a una perrita concretamente, Catarina, que a denuncia de ellos indican de que un vecino habría abusado en la noche de la misma en un lote baldío. Como pueden ver, al llamado de los vecinos, los rescatistas de animales han llegado en este momento y van a proceder a conocer del caso para posteriormente llevarlo a un refugio a este animalito. Catarina, permítame también hablar primeramente con los vecinos, quienes vieron a estas personas en horas de la noche que abusaban de la perrita. Señora, buenas tardes. ¿Abusaron de la perrita anoche? Sí, muy buenas tardes. Esto fue casi a las diez y media de la noche. Nosotros llegando, la vecina me dice, señora, parece que la perrita la está abusando, lo llevaron allá. Entonces yo agarré a mi esposo y le dije, vamos. Fuimos a ver, el tipo estaba todo pelado, arrodillado y la perrita estaba así, ahí. Yo le dije al caballo, ¿qué te pasa a vos, pobre perro de mierda? Agarré una vara, lo pegué. Te voy a matar, ¿cómo vas a hacer al pobre animal? No me dijo nada. Así vinieron los vecinos todos, se aglomeraron. Y nosotros la verdad queremos una limpieza y no queremos ver. ¿Han filmado el hecho? Sí, hemos filmado y han mandado, parece, a los medios de comunicación también. Entonces nosotros esa persona no queremos ver. Aquí hay niños y el caballero es vecino de mi casa, del frente. Entonces no sería justo que al pobre animal le haga así. Si hace al animal, ¿a cuántas personas más no haría así, no? Eso sería todo. Vamos a intentar hablar con la doctora de lo que es la recastista de animales que han llegado hasta este domicilio donde el almendrito sería, viviría su propietaria. Doctora, ¿han conocido del caso? ¿Se está personando usted para tener más acerca de esta denuncia? Sí, claro que sí. Vinimos, acudimos al llamado de una de las vecinas de este barrio, ¿no? Que mandó las imágenes terriblemente espantosas de la vejación que sufrió este pobre animal por causa de un sujeto mal entretenido y enfermo, porque eso es algo deplorable. Lamentablemente aquí hay complicidad de la señora que es la dueña de casa, que había sido su hermano. El sujeto este es un peligro constante porque este hombre dice que es reincidente, siempre lo hace. Lo que me sorprende es la pasividad de los vecinos, ¿no? Porque si ellos sorprendieron a un tipo en esta circunstancia, lo que tenía que hacer era molerlo a palo, sentarlo así con el trasero todo pelado en un hormiguero y entregarlo a la policía, no dejarlo escapar. Porque se está impune ahorita y ¿dónde lo vamos a encontrar? La policía tiene que tomar cartas en el asunto. Usted escuchó entonces en este momento, ya toman conocimiento los rescatistas de animales y mientras que la perrita está hecha todavía, ¿no?, en los afueras de este domicilio. Muchísimas gracias, Rolis. Estaremos atentos nosotros ante cualquier acción que tomen las autoridades. Nosotros continuamos con más. 13 horas con 51 minutos. Vamos a contarles que adelantaron los festejos en la Villa 1 de mayo. Hoy se realizó el desfile cívico-escolar y esta noche será la tradicional serenata. Con la participación de autoridades departamentales, municipales, autoridades de la Ciudadela Villa 1 de mayo, se llevó a cabo el desfile cívico-militar y escolar por los 49 aniversarios. Bueno, ahora estamos ya desarrollando una de las actividades más importantes, ¿no?, que tenemos para hacer este festejo del 49 Arcillo de Olla, como es el desfile cívico-escolar-institucional-militar, ¿no?, se está llenando a cabo de una forma normal, con gran cantidad de vecinos, gente que está mirando, autoridades. Entonces, estamos alegres porque las cosas nos están saliendo muy bien y esta noche la serenata, que parte a partir de las 8 de la noche. El representante de la Gobernación Cruceña, quien participó del desfile cívico, aprovechó para felicitar a los vivientes de esta ciudadela. Participando y festejando junto con la Villa 1 de mayo, un año especial, tomando en cuenta que ya cumple 49 años en la víspera de su medio centenar y donde hemos podido apreciar y acompañar el desarrollo de este distrito, que es un ejemplo para Santa Cruz, tomando en cuenta su espíritu, tomando en cuenta cómo ha podido converger entre los ciudadanos de los cuatro puntos cardinales del país. Por su parte, las reinas de belleza invitan a la población a participar de las actividades por su aniversario. Voy a venir una invitación a toda esa gente hermosa que nos vea a través de sus pantallas, de que sea partícipe de esta fiesta grande de los villanos. Vamos a tener a nada más y nada menos que los vivi. Así que los invitamos, los vamos a estar esperando porque la vamos a pasar súper bien. Felicito a toda esa ciudadela hermosa que siempre me ha estado apoyando. Un beso enorme, te amo mi ciudadela. Muchas felicidades en tu aniversario. ¡Felicidades ciudadela primero de mayo! El subalcalde de esta ciudadela indicó que todas las actividades de esta noche son totalmente gratis. Tenemos más información. ¿Qué sucede en Cochabamba? Los vecinos amenazan con sacar en burro a los concejales si no deciden sobre la suplencia del alcalde. Los vecinos del distrito 8 en Cochabamba, los problemas legales que atraviesa el alcalde están llevando a la alcaldía a una crisis y por lo tanto frenando los compromisos que asumieron con ellos en temas de trámites para legalizar sus terrenos. Por eso le pidieron a los concejales elegir a un suplente cuanto antes. Incluso hay pronunciamientos fuertes que hay gente que quiere venir, dirigentes que quieren venir con burros a sacar a los concejales que no pueden resolver esta situación. Remarcaron que si no asumen postura ellos se movilizarán después de las 72 horas que dieron de plazo. Proceso de la iniciativa que tenemos el tema de personería jurídica, planimetrías y otros proyectos que estábamos en proceso de elaboración todos estaban paralizados. Mientras, desde la alcaldía el secretario ejecutivo remarcó que no existe ninguna renuncia del personal jerárquico más cercano al alcalde. Leyes como se rumorea. Y queremos desmentir de la manera más enfática posible renuncias sobre todo de los secretarios. Contreras señaló que esperan la decisión del juez sobre la detención domiciliaria de leyes por la apelación que se presentó para que los secretarios vean su futuro. Y por esa razón no existirá ninguna renuncia hasta que nosotros por lo menos conozcamos de manera oficial los resultados de la audiencia que el señor alcalde tiene en los próximos días. También se informó que Leyes está tranquilo esperando la decisión sobre la apelación aunque no deja de estar afectado porque no puede ocuparse de sus responsabilidades en la alcaldía. Me robó mi vida esta producción turca que llega a las 19 y 40. Así es Catarina pero también en el concurso de la semana usted no puede perderse los últimos capítulos de esta gran telenovela exitosa sin duda Esposa Joven y su final será el 4 de mayo. Esposa Joven éxito total y estoy seguro que también será Me robó mi vida en el mismo horario. Nosotros llegamos al final de las noticias nos reencontramos esta noche 20 horas con 30 minutos. Permiso. ¡Gracias!